que vamos a conversar sobre este pedido que va a realizar la Junta Nacional de Salud a los prestadores sanitarios de nuestro país para que retomen la atención presencial. La Junaza va a pedir a las instituciones de salud que retomen a partir del 1 de marzo este tipo de consultas. Recordemos que hasta este pasado lunes 15 de febrero regía la aplicación de las medidas asistenciales extraordinarias, esta ordenanza en instituciones de salud en distintos departamentos del país, incluida la capital, a raíz de la pandemia, priorizando la telemedicina y evitando las consultas que no fueran de extrema necesidad y también las cirugías, esto para evitar brotes de contagio. Y entre las preocupaciones de las autoridades está el poder restablecer en el menor tiempo posible la atención presencial y es por esta razón que el gobierno va a pedir a los prestadores que se retome el servicio. El grupo asesor científico honorario hizo esta recomendación y además presentó, recordemos, una serie de recomendaciones al gobierno con el objetivo de alcanzar un promedio de unos 200 casos diarios para poder volver a la situación de testeo, rastreo y aislamiento de casos y hacerlo de manera más sencilla y que se pueda controlar de mejor manera, en mayor medida. Vamos a dialogar en los próximos minutos con el integrante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Carlos Cardoso, para ver cómo ven desde los prestadores de salud esta posibilidad que está planteando, que va a plantear formalmente el gobierno en las próximas horas el Ministerio de Salud Pública a través de la Junaza. ¿Cómo le va, Cardoso? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Lo vemos muy bien, es nuestra preocupación también y compartimos la preocupación. En primera instancia debemos decir que anoche tuvimos una comunicación del presidente de la Junta Nacional de Salud, el doctor Luis González Machado, en el que la comunicación reza sobre justamente de que las medidas excepcionales para algunos departamentos, Montevideo, Canelones, Parte de Rocha, San José y Rivera, se van a dejar sin efecto a partir del primero de marzo. Y lo que entendemos de todo esto es que volvemos a la presencialidad ahora en todo el país, incluidos estos departamentos, porque hay que recordar que el resto de los departamentos tenía una presencialidad con las normas y disposiciones de fines de junio, julio del año 2020, en el cual se establecía para las consultas presenciales hasta tres pacientes por hora, dos pacientes por telemedicina también por hora, que además es donde se realiza el triage para la presencialidad o parte del mismo. Y después, hasta el momento al menos no ha cambiado, la necesidad de tener un 25% de camas libres, tanto en cuidados moderados como en cuidados intensivos. Además de una serie de protocolos y características de cómo llevar adelante la atención con seguridad para las personas, para los trabajadores y las instituciones. O sea que, en términos generales, ese es el planteo. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Porque hace una semana cuando se reunieron con las autoridades de la Junase, del Ministerio de Salud Pública, ustedes habían planteado, postergar hasta el 31 de marzo, esta ordenancia y empezar a aplicar la presencialidad a partir de abril. ¿Es así? Sí, en términos generales nosotros planteamos eso, pero obviamente la cantidad de casos ha caído, ha seguido en descenso, de hasta 8.200 y pico de activos que había hace algunas semanas, ahora estamos en alrededor de 5.000. O sea, y hay una tendencia a la caída. Esto permite, digamos, tal vez volver a un método que ya es bien conocido para la mayoría de los departamentos del país y también para esto que es tan excepcional en el sentido de dar la asistencia a través de estos aforos que permiten, en definitiva, cumplir con gran parte de las actividades y, a su vez, dar tiempo, y ahí es donde está la cuestión clave para nosotros, dar tiempo para que lleguen las vacunas, se vacune al personal de salud y se termine con esa inmunización, que no es con la primera dosis. O sea, nosotros, en el caso de la vacuna de Pfizer, que es la que en primera instancia está establecida para el sector salud, son dos dosis con tres semanas de diferencia y la inmunidad está unos 10 a 14 días después. Este elemento es clave porque esto, en definitiva, genera mucha tranquilidad y seguridad porque, en definitiva, en las instituciones, de alguna forma, para los trabajadores no habría cadenas de contagio. También creemos que estos cuatro meses... Cardoso, en sus cálculos, ¿cuándo estaría inmunizado el personal de la salud? ¿En qué mes estaría la segunda dosis y el plazo para generar la inmunidad en el personal de la salud? Bueno, nosotros, al menos por toda la información que el propio ministerio nos ha pasado, nosotros creemos que en marzo está el personal de la salud vacunado. Que la primera dosis y la segunda dosis se van a agendar en el mismo momento y en el correr del mes de marzo debería estar todo el personal de salud vacunado. Además, para completar el resto de, digamos, de la presencia, la idea fuera de los aforos que les hablé, también está la vacunación de las personas mayores, fundamentalmente, que son aquellas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, que es uno de los objetos de esto. Y que, llegando aproximadamente al 50% de lo previsto, ya las cadenas de contagio también comunitarias comenzarían a disminuir bastante y eso daría muchísimo más tranquilidad a todas las personas para las concurrencias, a las instituciones. No solo para hacer las consultas, sino también para estudios, etcétera, y cirugías inclusive, que es nuestra preocupación también. Cardoso, usted lo mencionaba recién justamente del tema de las cirugías. Hay miles de cirugías atrasadas desde que comenzó la pandemia, cirugías no oncológicas, no de emergencia. ¿En cuánto tiempo pensamos que se podría llegar a normalizar esta situación? ¿Cuánto puede llevar el hecho de recuperar y hacer todas las cirugías que están previstas y que fueron atrasadas? Bueno, sí, exacto. Miren, la primera cuestión es que nuestro sector es responsable de las dos terceras partes de Uruguayos en su asistencia. Nosotros, como se presenta todos los meses al Ministerio de Salud Pública algo que se denomina Sinadi Asistencial, que tiene como 400 indicadores de actividad asistencial, tenemos una idea bastante aproximada a la realidad de nuestro sector, de cuántas cirugías diferibles, coordinadas, están en lista de espera. Y nosotros creemos que en todo el país son entre 12.000 y 14.000. Y si esto fuera así, con el plan de vacunación, tanto para el personal de salud como al menos un porcentaje importante de las personas de mayor edad, en unos meses, digamos, o en el tiempo de reprogramación que será de meses, se va a poder subsanar, digamos, este tema. Cardoso, perdón, pero 14.000 dijo, eso para los prestadores privados, porque en total se habla por parte de la SAC, por ejemplo, hablan de más de 40.000 cirugías que están postergadas. Sí, nosotros nos basamos en nuestro sector porque presentamos información al Ministerio de Salud Pública todos los meses de esto que yo decía que se denomina Sinadi Asistencial. Entonces ahí, entre los 400 indicadores, están las cirugías, las cirugías coordinadas, y cuántas se hicieron. O sea, uno puede comparar mes a mes, año a año, cuántas se hicieron cada mes, y entonces ahí tiene aproximadamente una idea en un sector que además bajó la cantidad de beneficiarios alrededor de entre 45.000, alrededor de 45.000, digamos, cuántas cirugías se puede estimar que están postergadas. Y esta postergación no es solo por las normas, sino también porque algunas personas decidían no hacerla en ese momento, obviamente, así como en otros estudios. Exactamente. O sea, que mismo decía, prográmenmelo para después, porque yo prefiero ir en un momento que las cosas estén más tranquilas, digamos. Cardoso, según entiendo de lo que usted dice, entonces a partir de marzo vamos a volver, en estos departamentos, ¿no? Montevideo, Rocha, Canelona, San José, Rivera. Vamos a volver al escenario que tuvimos entre julio y diciembre de este año con estos tres pacientes presenciales por hora y dos telefónicos. ¿Qué tan lejos nos deja eso del ideal o de cómo venía funcionando el sistema en épocas pre-pandemia? Porque en realidad, ya de por sí, en épocas pre-pandemia, el acceso a determinados especialistas, a determinadas consultas, era una dificultad en muchos centros. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de esos niveles a partir de ahora, a partir de marzo? Bueno, eso depende bastante de quién realiza esa consulta telefónica. Si son los médicos tratantes que conocen a las personas y que pueden determinar claramente si la convocan presencialmente o no, bueno, se arrima bastante a la realidad. Pero teniendo presente que esta es una actividad, la actividad asistencial, en el que uno ve muy difícil que se sustituya la presencialidad. O sea, es muy difícil mantener esas consultas sin que no exista la relación médico-paciente, que es la esencia de todo esto, sobre todo esas bases de confianza y las características de poder explicar cada situación y plantearla a las personas, cada situación para además la correcta y la buena comprensión. Entonces, uno no es lo ideal, eso lo tenemos que decir hoy, pero es cierto que ha sido una forma de pasar y de subsanar la situación que nos puso la pandemia arriba de la mesa. Creemos que nos aproximamos mucho, es más, no tenemos tanto diferimiento de actividades porque ha existido esto también. Si bien la telemedicina en otros países con distancias más largas, etc., tiene usos para consultas de médico a médico, con pacientes, inclusive la videoconsultas, etc., en el Uruguay y en todo el mundo se ha utilizado esto como una forma de subsanar el tema de evitar la presencialidad. Llamó mucho la atención unas cifras que volcó el GATS hace unos días en la caída que tuvieron los exámenes para detectar el cáncer. 80% en los panicolados, 66% en las mamografías, 73% en los exámenes para detectar sangre en heces. Eso parece, ustedes imaginaban una caída de esa envergadura y cómo se va a solucionar esto y qué consecuencias puede tener. Sí, primero que, obviamente, que esto lo estábamos viendo porque muchos de estos estudios están relacionados a las metas asistenciales. Cuando llega el momento de que cualquier persona afiliada a una institución, llega el momento de hacerse la mamografía o el papanicolau o el estudio, el estudio de búsqueda de sangre oculta en materia fecales, el personal de metas convoca a las personas para hacerse esas cosas. Entonces, bueno, un poco lo que ha sucedido en este último tiempo es que, por un lado, en algunos casos, en un porcentaje bastante importante, las personas dicen, no, me lo hago después. Y en otros casos, la aplicación de protocolos, etcétera, todo para dar las garantías a quien se lo tiene que hacer o tiene más riesgo y hay que hacérselo. Bueno, de repente no es el día que está prefijado, sino que es al otro día, a la otra semana. Pero, en fin, todo esto se viene haciendo. Cuando nosotros tenemos los datos más precisos por la información de metas asistenciales, que se sigue haciendo todos los meses también, al Ministerio, no tenemos esas caídas. Tenemos caídas que rondan alrededor del 20% en todos los estudios de tamizaje. Y, bueno, ahí está la parte compartida de cuánto es por, digamos, por el sistema a aplicar, cuánto es porque las personas prefieren diferir esos estudios. De cualquier manera, nos tiene muy preocupados este tema porque este tema es clave. ¿No entendí? ¿Dice que las cifras del GATS no son iguales que las que tienen ustedes? No, de ninguna manera. Yo lo que digo es que nuestro sector, las cifras del GATS seguramente son globales. De todos modos, una caída del 20%, como señala usted, son números importantes. El propio GATS en el informe habla de que, según datos aportados por tres seguros privados, en el 2020 se realizaron 22, o sea, en línea con la cifra de ustedes, 22% menos PAP que en 2019. Y si se considera que la tasa de positividad es de 5% de los estudios realizados, se estima que alrededor de 3.500 pacientes con positividad, o sea, con diagnósticos positivos, terminaron sin su diagnóstico. Entonces, mi pregunta es, ¿está claro que el escenario ideal es que la atención se tenga con el personal de la salud vacunado? ¿Pero no termina siendo peor el remedio que la enfermedad? O sea, al tratar de esperar, volver a una situación de atención más o menos normal, a esperar la vacuna, ¿no terminamos generando otros problemas iguales o más graves que lo que podría ocasionar el COVID? O sea, pensando en que vamos al cine con protocolos, vamos a locales gastronómicos con protocolos, a los shoppings con protocolos, y sin embargo parece que la atención en salud en lo estrictamente no COVID viene rezagada incluso con esas actividades, ¿no? Bueno, hay una cosa que sí tenemos que saber primero es que hay mucha actividad igual que se realiza, porque si hay solo un 20% con esta situación de este año de caída, no es tanta la actividad. Esa actividad, además, esa caída de actividad no es solo adjudicable a las instituciones, sino que también, obviamente, las personas toman decisiones respecto a cuándo quieren hacerse las cosas. Pero esa preocupación que tiene el GACH también la tenemos nosotros. Sabemos que entre un 4 y un 5% de esos estudios van a ser positivos, y el diagnóstico precoz es muy importante. Todas esas personas que están, digamos, o que decidieron diferir sus propios estudios o las que no se hicieron por alguna de las razones de aplicación de protocolos durante este periodo, van a tener prioridad en las reprogramaciones. Es más, ya lo están teniendo. Entonces, y estamos bastante preocupados porque sabemos de esas consecuencias y opinamos en las consecuencias lo mismo que dice el informe del GACH. Obviamente que están priorizadas en cuanto a la programación. ¿Pero no era un absurdo que pudiéramos ir a cualquier local gastronómico o al cine y no pudiéramos estar yendo a una consulta presencial con el médico acá en Montevideo o en Canelones? Bueno, el tema no es un tema de absurdo. O sea, lo que pasa, los lugares de asistencia, si tienen brotes, prácticamente son bloqueados. Entonces, ahí desaparece todo lo que se está haciendo. Entonces, ahí desaparece porque no se puede hacer. Entonces, no tiene mucho de absurdo en el sentido de que uno bloquea el 80% de la actividad si tiene un brote en los lugares y no puede hacer cohortes, etc. O sea, tiene una lógica de tipo epidemiológico que permite mantener al menos la actividad que se hace, ¿me explicó? Cardoso, le consulto algo que viene planteando el sindicato médico desde hace tiempo y es para el momento que se pueda volver a la presencialidad total en los centros de salud y es la cantidad de tiempo de las consultas. El sindicato médico pedía que se aumentara el tiempo que puede estar el paciente con el médico. Son nada más que 12 minutos en la actualidad. Eso trajo mucha discusión y muchas idas y vueltas, pero ¿cuál es la postura de ustedes ahora? ¿Es posible aumentar el tiempo para que los pacientes puedan estar un poco más en la consulta con el médico? Se sabe que en el Uruguay, digamos, en el sector salud prácticamente todo es regulado. Eso ya fue laudado en el mes de diciembre con la firma del convenio de salarios. Y allí se estableció que, digamos, las consultas son cuatro consultas presenciales por hora y una consulta de telemedicina. O sea, que quedó, digamos, en el último consejo de salarios, o sea, hace unos dos meses, laudado ese tema. Quedó acordado entre todas las partes que allí están. O sea, los sindicatos médicos, tanto el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior y la SAC, y el Poder Ejecutivo y nosotros. O sea, las instituciones de asistencia médica colectiva. ¿Y le parece suficiente esos 12 minutos? Bueno, nosotros, digamos, en el promedio, porque acá es muy distinto una primera consulta que una consulta de control o una consulta de repetición de medicación. En el promedio de todas las variopintos situaciones de consulta que hay, en el promedio estamos hablando, sí es suficiente porque lo ha demostrado el tiempo, lo demuestran los estudios. que eso es así. Hay estudios que estudian los resultados asistenciales y los resultados que surgen de las consultas y demuestran, en definitiva, que eso es posible. O sea, sí, si hablamos de lo ideal, es otra cosa. Lo ideal, de repente, sí es aumentar, digamos, algo más el tiempo. Pero no hay todavía evidencia que demuestre que eso mejora las cosas. ¿Para quién? Para el paciente. Entonces, en base a eso es que termina generándose un laudo con el acuerdo de todas las partes. Vamos a aclarar, todos los sindicatos, el Poder Ejecutivo y las instituciones estuvieron de acuerdo y le pusieron la firma a esto que es público, está en la página web del Ministerio de Trabajo. Cardoso, nos queda poco tiempo. ¿Cómo se preparan para la vacunación? ¿Ya están capacitando al personal? ¿Tienen, cuentan con la capacidad para cumplir con los aforos? ¿La gente, después de vacunarse, tiene que estar unos minutos esperando antes de poder retirarse? ¿Cómo van a instrumentar esto? ¿Ya lo están manejando con el Ministerio? Sí, sí. Esto desde el mes de diciembre se está trabajando. La fecha en la que tenían que estar los vacunatorios prontos es 22 de febrero. Yo les digo que ya están prontos en el sector. Tenemos previsto para la vacuna de Pfizer, que es la que requiere los elementos que tú acabas de decir, esos 15 minutos y en los alérgicos 30 minutos. ¿Solo para la de Pfizer es eso, no para la de Sinovac? En primera instancia es solo para la de Pfizer, que es la que ha publicado, ustedes lo han visto en publicaciones, digamos una proporción en los alérgicos de anafilaxia o reacciones anafilactoides y de ahí es que se ha establecido para esa vacuna, digamos, ese cuidado. En primera instancia las instituciones tienen todo eso preparado y para hacerlo en lugares donde esté la posibilidad de tener asistencia médica de urgencia. A su vez, después para la vacuna, por ejemplo, China, la de Sinovac, que tiene una plataforma totalmente distinta, esa virus muertos, esa va a ser de vacunación comunitaria, ¿no? No necesariamente va a tener que tener todas estas condiciones. Obviamente que como cualquier vacuna, siempre hay un porcentaje mínimo, bastante mínimo de reacciones adversas que pueden llevar a que haya, digamos, alguna situación no deseada. Pero de las que se han planteado con reacciones que requieren atención inmediata está para la de Pfizer exclusivamente. Aunque las últimas publicaciones, después de dar más de 100 billones de dosis de esta vacuna, ha disminuido mucho la proporción en la que esas cosas pasan. Y seguimos diciendo y solicitando, perdone un segundito, de que nosotros estimulamos la vacunación para todos los uruguayos y para la totalidad del personal de salud. Lo seguimos diciendo porque es una forma eficiente y eficaz de cortar la cadena de contagios y por lo tanto de la pandemia. Cardoso, en el cambio de tema, el diputado Subía del Partido Colorado presentó un proyecto de ley tendiente a regular y garantizar los derechos de las familias a ver a las personas que están internadas, incluso porque es para todas las enfermedades, incluso infecciosas por virus como el COVID. Y ese proyecto de ley establece dos visitas bisemanales para la gente que está en CTI de por lo menos cinco minutos, dos veces por semana. Y luego también establece que tiene que estar de acuerdo el médico y el director técnico de la institución, pero si no hay acuerdo entre la familia y la institución hay una posibilidad de apelar ante salud pública. ¿Lo han leído? ¿El proyecto están de acuerdo con regular este aspecto que ha generado en muchos lugares del mundo problemas con la pandemia? Realmente tenemos la misma preocupación que el señor diputado, porque esta situación de evitar la circulación por dentro de los sanatorios para los familiares para disminuir el riesgo eventualmente de contagio de las personas que trabajan y preservar un poco el sistema de salud. Es una situación excepcional, no es la norma. La norma es que los familiares en los CTI o en los lugares de cuidados moderados visiten a sus familiares, mantengan contacto con sus familiares, se sientan también representados en las decisiones, compartan las decisiones con sus familiares. O sea, esta es una situación absolutamente excepcional, que obviamente no a los efectos de la aplicación de los criterios de humanización va en contra, pero la realidad es que es una medida efectiva para evitar la circulación de personas y por lo tanto el riesgo. ha sido aplicado por estos meses, ha dado resultado, pero una vez que esta situación pase, obviamente que se va a volver a la habitualidad. Y la habitualidad es que haya presencialidad de los familiares, también reuniones de los médicos con los familiares y además con los pacientes y todos presenciales porque es una actividad que depende de la presencialidad y de estar cara a cara. Bien. Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones Médicas Colectivas, gracias por acompañarnos, un placer conversar con usted. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, que pasen bien. Buenas jornadas, nos vemos. Nos vemos.